Estos dos culturistas han sido casados retocando sus fotos para Instagram. Y eso no es todo, ya que Mauro Fialo podría quedar fuera de la competición tras una lesión en el dorsal que requirió una cirugía de urgencia. Todo esto y mucho más en las cuatro noticias del día. Empezamos por el lío en el que se metieron Ryan Terry, culturista de Men's Vizy, y Mike Sommerfield, culturista y actual top 8 de Classic Vizy, al ser expuestos por modificar sus fotos de Instagram para mejorar su apariencia. Esto ha causado un revuelo en la comunidad de culturismo, especialmente en el caso del campeón del Olimpia, ya que fue más expuesto cuando un joven presentó pruebas claras de la manipulación, como se muestra en esta foto, donde analizaba la curvatura que toma la máquina detrás del culturista, verificando que está como doblada e inclinada hacia la izquierda, lo cual no es normal, especialmente en un gimnasio de lujo como el Bev Francis Power Gym. Y fue tanta la repercusión que llegó a oídos del culturista, quien literalmente se sacó la responsabilidad de encima y dijo que fue su editor, además de pedir disculpas, entre otras cosas. Y ahora viene lo más surrealista de todo. El culturista Mike Somerfield posó junto a Ramón Dino en un video que hicieron, donde el brasileño lo dejó totalmente pequeño. Mike subió una foto manipulada con el ajuste de imagen que tienen los iPhones, haciéndose parecer más grande. Pero cuando un creador de contenido de culturismo en Brasil lo descubrió y se lo comentó en el mismo post, Mike respondió que fue su esposa quien le tomó la foto. Sin embargo, la mayoría de la gente se lo tomó con humor y solo se rieron, a diferencia de lo que pasó con Ryan Terry, quien tuvo que bloquear los comentarios debido al hate que recibió. La realidad es que nos estamos acercando al Olimpí, literalmente estamos a nueve días, y la dismorfia corporal en algunos culturistas es brutal, lo que los hace propensos a cometer estos errores. Por otro lado, el culturista Nathan de Asha parece estar fuera de la competición este año, debido a problemas legales con el visado que necesita para entrar a Estados Unidos. Este es uno de los grandes y de los tantos problemas del Olimpí, que en realidad no es culpa del evento en sí, sino de los agentes migratorios del país. Esto hace imposible la llegada de estos atletas a la competición, tirando básicamente todo su trabajo de años y esfuerzo a la basura. Y si piensas que esto solo le sucede a atletas poco reconocidos, pues no. Andy Chopin también tuvo problemas con esto en 2018, y literalmente pudo haberle costado otro Olimpí, ya que tenía buenas posibilidades de ganar. La verdad es que es un gran problema al que la competición parece no darle mucha importancia. Y ahora nos vamos a territorio alemán, porque no se sabe qué carajos pasa con Urs Kalevczynski. Desde el Arnold Classic ha sido el más criticado, ya que muchos consideran que su físico está totalmente sobrevalorado para colocarlo en un top 3 del Olimpí como ha ocurrido antes. A lo que lo llevó a tomar la estrategia de no mostrar su físico ni siquiera a 9 días de competir. Usa ropa holgada todo el tiempo y está en modo Super Saiyajin. Así se veía en la preparación del año pasado, literalmente era el Toni Kroos del culturismo, y así se ve ahora. Parece un recluso de un país con pocos derechos humanos. Y algo similar le está pasando a Nick Walker. El culturista de la categoría Open ha sido criticado desde el momento que se clasificó al Olimpia, específicamente por su panza. Además que el estadounidense está 100% convencido de que este año puede ganar. El cual también ha tomado esta postura de revelar poco su físico en redes sociales, y es todo un misterio hasta ahora de cómo ha sido su preparación. Vamos con lo último que pasó en esta semana pasada, y es que Mauro Fialio, el culturista español que ronda los 35 años, fue sometido de urgencias a una operación debido a una lesión en lo que parece ser el dorsal, y que pone en peligro su participación en este Mister Olimpia. Y según algunos medios de culturismo, la lesión ocurrió mientras intentaba clasificar para el Olimpia de 2025, ya que tuvo algunos problemas con la puesta a punto. Además que antes de subirse al escenario ya presentaba algunos síntomas, y que al posar en Tarima terminaron empeorando todo. Finalmente el culturista no ha dado más información de la que ha proporcionado en su Instagram, ya que dice que ha sido incapaz de realizar un vídeo explicando todo esto, pero en fin, ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucederá? ¿Y está sucediendo en este Olimpia de 2024? No te olvides de suscribirte al canal.